La Flora se acabó entre nosotros dos Por su canto de dolor No digas nada, lo prescindirá Que en su humor terminaría Adiós, adiós, te deseo lo mejor Ya nunca más nos miraremos Con esta canción Te digo adiós Que seas muy feliz Porque encuentres el amor Que yo jamás te pude dar No digas nada Lo presentía Lo presentía Que nuestro amor Terminaría Adiós, adiós Te deseo lo mejor Ya nunca más nos miraremos Adiós, adiós Que en esta canción Te digo adiós Que seas muy feliz Que encuentres el amor Que yo jamás Te pude dar Música 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 Música